Ahorita esta mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con mi placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores En la playa del morizo tocaron estos señores Ahorita esta mañana en que vengo a saludarte En la playa del morizo tocaron estos señores En la playa del morizo tocaron estos señores Quisiera ser un solecito para entrar por tu ventana Darte dos felicitas hasta estar lista en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar con la música del cielo Y también a la que entiendo la luz de la canción Que va a tener que ganar y la vida de la canción